¡Nos fuimos con este partido peleado! En una larga y angosta cancha se enfrentan los jugadores Pitazo inicial que marca, comienza la tole tole Rajau Uldoro se arranca, toma vuelo por un costado Sin darse cuenta lo marcan, se la pincha un cruzado Canario se manda un pique, para darle pase al cacique Centro el italiano, pero el gole es a otro lado Del otro lado avanzan, Capo, Santo y Tilo Muy parados se chantan, despejando el camino La redonda en medio mansa, dominada por un minero Al cementero la pasa, y encara bien al puntero Campanil y dragón al acecho, el contragolpe es un hecho En demanda del otro arco, el chuncho la pica derecho Le engancha a Viral Puma, deja solo al compañero Afila su gara a la furia, va de frente al acerero Que bajo los palos se planta, diciendo yo aquí te espero Con mano cambia, se luce, dejando el partido en cero CDF, vivimos fútbol CDF, vivimos fútbol en cero